Arrepiéntete, dime que muy pronto vas a regresar Que también te mueres por volverme a ver Dame la alegría de volverlos a encontrar Arrepiéntete, sabes que lo nuestro nunca se va a terminar Es más fuerte lo que sientes y lo que yo siento Nunca he sido perfecto, pero te amo de verdad Arrepiéntete, vuelve otra vez y volvamos a empezar